La importancia de la masterclass de fibras que hacemos con Sosa es entender la funcionalidad de las fibras en pastelería. Las fibras son un ingrediente que es relativamente nuevo, que nosotros podemos utilizar, por ejemplo, para reducir el azúcar, aumentar la cremosidad o ganar estabilidad en texturas. Y en esa masterclass explicamos muy detalladamente la funcionalidad de cada una de las fibras que encontramos en el catálogo de Sosa. De todo el catálogo nuevo de fibras que tenemos en Sosa, la fibra más completa y más interesante es el Flax Fiber, que es fibra que viene del lino. Esta fibra nos permite tanto espesar y de esta manera, por ejemplo, poder sustituir la chantana en una receta o también trabajar como un emulsionante. Trabajaría igual que trabaja, por ejemplo, la yema de huevo o, por ejemplo, la proteína láctea en las recetas clásicas. Y de esta manera, sustituir la capacidad de emulsión. Dos técnicas, sustituir ingredientes espesantes y sustituir ingredientes que emulsionan en una receta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!